Y acá se viene por parte de Liverpool, viene el centro sobre el área de Lavajó, Ventancur, Ventancur para Vecino, gol, 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 de Liverpool, Thiago Vecino, un centro en segundo palo, Lavajó, Ventancur, y entre los delanteros es la fórmula de Liverpool, y ha logrado tocar Vecino que se tiró con los pies hacia adelante, no llegó de amores Liverpool, ahora con 10 hombres, 10 contra 10, Liverpool pasa a ganar en Belvedere, y sueña con la copa de campeón. ¡Qué bien bajó la pelota Ventancur! Le dije hace un ratito, el doble 9 le está dando resultado a Liverpool, ahora sí hay problemas para el fondo de Peñarol, y Ventancur lo bajó para la entrada de Vecino, una buena asistencia, no, qué digo una buena, fenomenal asistencia, lo puso de cara al gol, Vecino se tiró hacia adelante, pelota a la red y Liverpool que estaba imponiendo las condiciones, Peñarol se replegaba, Peñarol se sacaba el balón de arriba, y mira cómo le castigan, mira cómo le pegan, se pone el negro azul, 1 a 0 arriba, quedaron con 10, el doble 9 era negocio para Liverpool, y ahora el negocio en el marcador. Vamos que vamos, el fútbol país. Así es Abudio, va Medina, Medina para Barrios, Barrios otra vez para Medina, me ha gustado también por momentos para generar el fútbol Medina, viene Barrios, Barrios vuelve hacia atrás, la paciencia ahora de Liverpool para hacer circular la pelota, entre izquierdo, entre Federico Pereira, pelota cruzada de Federico para Ventancur, la bajó, está el segundo Pereira, Ventancur, ¡gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! De Liverpool, golazo de Ventancur, la paró con el pecho dentro del área, el envío fantástico de Federico Pereira, y luego giró raso el tiro del saltenio goleador Ventancur. Liverpool estaba para el segundo, Liverpool 2, Pereira 0 en Belvedere, la historia está para escribirse, y Liverpool sabe que vuelve a estar cerca. ¡Qué bien que pica! Pero fenomenal cómo ocupa la posición por detrás de uno de los zagueros, que es Coelho, no lo puede contener, lo libera, domina muy bien la pelota, control orientado con el pecho, se escapa, lo quiere correr menos, se proteja fenomenalmente la pelota, no lo deja interceptar en la acción ofensiva, y después que se acomoda, el libro, la definición, cruzada al otro palo, a la que no iba a llevar nunca de amores, nunca iba a llegar eso. Y el segundo gol es fantástico, por la forma en la que el delantero le gana a tres hombres de Peñarol. Sí, sí, señoras y señores, gran gol de Liverpool, notable el ingreso de Ventancur, y Liverpool se pone 2 a 0, y le hace, le hace una boesquita a la copa. Vamos que vamos, el Fútbol País.